Ornella, nuevamente buenos días. Es así porque los chicos transmiten alegría, transmiten felicidad. Ya estamos aquí en un colegio, en una escuela, establecimiento de Las Heras, concretamente en el barrio Espejo. Se llama Ciro Molina. Recordemos que Canal 7 viene entregando banderas a distintos establecimientos hace ya tiempo, ¿no? Y lo necesario que es. Estamos en este momento entonces en la escuela Ciro Molina y vamos a hablar con la directora de este establecimiento. Primero y principal, le voy a hacer entrega de la bandera argentina que está en esta caja. Bueno, directora, gracias por recibirnos. Los chicos que aplauden por la entrega. Bueno, desde ya, muchas gracias por recibirnos. Y también tenemos que decirlo porque hace unos minutos que estamos aquí y realmente nos han atendido muy bien. Gracias por recibirnos de esta manera. ¿Cómo toma esta entrega de la bandera? Estamos hablando con Sandra Torres, usted es la directora. Y la verdad que es un orgullo recibirlos a nuestra institución. Esta bandera de mástil, la verdad que viene muy bien para nuestra escuela. Este año nosotros cumplimos 100 años, es el aniversario de los 100 años de nuestra querida escuela Ciro Molina. Y la idea sería que esto pudiese ser subido al mástil en esa fecha tan importante para todos nosotros. ¿Se va a avisar entonces en septiembre? En septiembre, el primero de septiembre, el día de los 100 años de la institución. Bien, ¿cuál es la matrícula de este establecimiento? Y al día de hoy estamos con 770 alumnos. Bueno, es una matrícula bastante grande. Elevada, tenemos turno mañana, turno tarde, de primero a séptimo grado. Y en el turno mañana tenemos las secciones, tenemos cuatro secciones de grado y en segundo cinco secciones de grado. Y chicos que vienen de distintas partes del departamento. De distintas partes del departamento, de distintos barrios aledaños a nuestra institución. Bien, directora, nos decía también lo lindo del establecimiento, es que hay muchos docentes que llevan años aquí justamente ejerciendo sus tareas. Sí, eso realmente es una gran fortaleza para la institución, para la calidad educativa. Docentes que conocen a la comunidad, muy responsables, muy comprometidos con la labor pedagógica. Y al conocer a la comunidad de los chicos, a la comunidad de los papás, tenemos distintas generaciones que han ido pasando por nuestra institución. Bien, directora, desde ya muchas gracias por recibirnos. Y bueno, ya tienen la bandera que les acaba de entregar Canal 7, que acaba de entregar BDA, como en tantos otros establecimientos que realmente lo necesitan. En esta oportunidad, ustedes aquí en este establecimiento, la van a estrenar en septiembre. Sí, y quedan invitados porque es un acto muy importante, protocolar para nuestra institución. Así que los 100 años es un acto muy protocolar a nivel sistema educativo. Entonces, quedan invitados para ese día. Bien, directora, gracias. Hablábamos con la directora del establecimiento, entonces, Sandra Torres, quien nos recibió. Y de esta manera nos vamos saludando, chicos. Nos vamos desde aquí, desde la Escuela Ciro Molina, en donde se acaba de entregar esta hermosa bandera que va a ser izada en septiembre, cuando este establecimiento cumpla 100 años. Ornela. Gracias, Pablo. Un beso enorme a todos los chicos de la Escuela Ciro Molina, de las Heras. Un beso gigante. Mirá los felices que están. Están chochos, están con una sonrisa de oreja a oreja. Y nosotros felices de poder ser parte, justamente, de esta alegría. Yo quiero mi bandera. Regresó y con todo en esta oportunidad, en este establecimiento de las Heras. Gracias.